Hola que tal amigos, hoy me toca presentarles no 10 sino las 15 mejores películas originales de Netflix de este 2023 parte número 2. Recordarles que son recomendaciones mías, así que deja en los comentarios tus mejores películas que viste en la plataforma durante este año. No te olvides apoyarme suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificaciones. Además síguenos en nuestro Facebook e Instagram donde encontrarás mucha más información de series y películas. Soy Enrique y sean bienvenidos a este nuevo video. Puesto número 15 A través del mar, película de romance y drama adolescente. Tras pasar un año separados, Raquel y Ares se reencuentran durante un apasionado viaje a la playa. Así obtendrán la respuesta a la pregunta de si su amor puede sobrevivir a los nuevos coqueteos y las inseguridades. ¿Adivina quién ha vuelto? No sé, las Spice Girls. Ares Hidalgo. ¿Vamos a decirme hola? Ares no para de hablar de ti en todo el cuyo. Es mucha suerte Raquel. Vamos a buscarnos hasta encontrarnos. Puesto número 14 Sun Sian, 100 cosas que quiero hacer antes de convertirme en zombie, película japonesa de acción, comedia y fantasía. Akira es un joven que tras tantos años en su empresa siente que no avanza. Sin embargo, un apocalipsis zombie le devolverá las ganas de seguir intentándolo y conseguir el amor que tanto ha esperado. Todos olvidamos lo que queremos hacer, ¿no? Me enamoré de usted desde que llegué. Solo quien se parezca a ti puede salvar al mundo. ¡Ganaré! Puesto número 13 Cash, película de comedia y drama. Daniel, empleado en la fábrica de perfumes de la familia que domina el pueblo en el que vive desde hace generaciones, se harta de la desigualdad social en la que siempre ha vivido y decide empezar a robar perfumes y venderlos en el mercado negro. Tengo el equipo perfecto para poner en marcha este plan titánico. Puesto número 12 Un sueño, película coreana de drama, comedia y deporte. Con mucho trabajo y dedicación, un grupo de hombres sin hogar se entrena para competir en la Copa Mundial de Personas sin Hogar, a pesar de un entrenador malhumorado, juntos acaban encontrando el crecimiento personal. ¿Qué me ves? ¿Qué te veo? ¿Cómo van a competir si no pueden correr? ¿Qué? Creo que cada día estás actuando mejor. Cuando alguien se atrasa, debes darle una mano. El que está al lado no puede jugar solo. ¡Hagámoslo! ¡Vamos! ¡Gorea! 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 Puesto número 11 La Madre Película de acción y suspenso protagonizada por Jennifer López. Un agente del gobierno adopta una nueva identidad y abandona a su hija recién nacida para protegerla de sus enemigos. Años más tarde, unos criminales secuestran a la chica, lo que obliga a la madre a abandonar el anonimato para salvarla. Debiste saber que te encontraría. Ya no hay secreto. No, hasta que sepa sobrevivir. Con todo lo necesario. Me estás asustando. Cada vez que te miro, tengo miedo. Y moriré protegiéndote. Puesto número 10 Agente Stone Película de acción, crimen y drama protagonizada por Gal Gadot. Rachel Stone es un agente de inteligencia, la única mujer que se interpone entre su poderosa organización mundial de mantenimiento de la paz y la pérdida de su activo más valioso peligroso y peligroso. El corazón es lo que le da a la carta su poder. Podría estrellar un mercado o dejar caer un avión del cielo. Te descubrieron. No sé si puedo confiar en ti. Te relevo de tu puesto, Rachel. Adiós a las posibilidades de éxito. Solo porque no tienes imaginación. Puesto número 9 Felicidad para principiantes Película de comedia, drama y romance Un año después de su divorcio, Helen de 32 años se deja convencer por su hermano para inscribirse a un curso de supervivencia en la naturaleza. A través de esta experiencia, descubre que hay que perderse para encontrarse a uno mismo. Percibo una verdadera tensión en el aire Ay, no, 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 no. De hecho, nosotros nos conocemos. Eres el mejor amigo de mi hermano menor. ¿Por qué viniste aquí? Creo que solo porque me cansé de estar harta de mí. Al camino Puesto número 8 Una vida maravillosa Película de drama, romance y música Elliot, un joven pescador con una voz extraordinaria Tiene ante sí la oportunidad de su vida Cuando la poderosa agente del mundo musical, Susan, lo descubre en una fiesta. ¿Qué quieres? Yo te puedo sacar de aquí ¿Qué hace él aquí? Oíste lo mismo que yo Desperdicia tu talento por miedo No tienes idea de quién soy Él es un... Es un don nadie Debes elegir a una persona Alguien a quien cantarle Puesto número 8 Número 7 El último vagón Película mexicana de drama y comedia La maestra Georgina Se ha propuesto mejorar la vida de sus jóvenes Y brillantes alumnos A los que enseña En un vagón de tren En el México rural ¿Y cuál es mi salón? Esta es toda la escuela, Sunso Concentrado le dije ¿Cuánta gente depende de esta escuela? Usted puede convertirse En lo que quiera Usted que está vivo Escoja bien su vida Puesto número 6 Paradise Película de ficción y suspenso En el futuro Una nueva tecnología Permite transferir un año de vida A otra persona A cambio de dinero Elena Ahogada por las deudas Debe ceder 40 años de su vida A una compañía 40 años que perderá Junto a su amado esposo Los que hacen de la vida Una mercancía También hacen de las personas Una mercancía El banco quiere Enmargarle 40 años A mi esposa Queríamos envejecer juntos Arreglaremos esto ¿Sí? Se puede revertir Suena muy tentadora Puesto número 5 Sangre y oro Película bélica de acción y drama Al final de la segunda guerra mundial Un desertor alemán Y una joven Se ven envueltos En una batalla brutal Contra un grupo de soldados nazis Que buscan oro escondido Están aquí por el oro ¿Oro? ¿Quién más vive aquí? ¡Soldado! ¡Ve a atrapar a ese bastardo! ¿Dónde está el oro? ¿Quién es el imbécil? ¿Quieres el oro? ¡Comentelo! Puesto número 4 El clon de Tyrone Película de acción, misterio y comedia Protagonizada por Jamie Foxx y John Boyega En 1970 Una serie de inquietantes sucesos Lleva a un insólito trío Tras la pista de una nefasta conspiración gubernamental ¿Qué clase de p*** es esta? ¡Don't let the baton! Si no hacemos nada al respecto Nadie lo hará Ok ¿No ten c*** así? Ahora sí jefe Antes de entrar al top 3 Les pido que se suscriban al canal Y activen la campanita de notificaciones Se los agradecería demasiado Puesto número 3 El Rey Mono Película animada de acción y aventura Un mono con un bastón se une a una niña En un viaje épico en busca de la inmortalidad Durante su aventura Lucha contra demonios Dragones Dioses Y su propio ego No perteneces aquí Extraño Y tenía razón ¿Alguien necesita un héroe? Por favor La bestia de fuego está afuera Silencio Si no quieres que te demore El mono es el rebelde más poderoso Y tiene tanto estilo ¡Qué gran tipo! ¿Puedo vencer a esa cosa? Tal vez derrotar a todos no sea la respuesta Tal vez si ayudas a los demás Si vas a criticarme ¡Se injusta! Puesto número 2 Misión de rescate 2 Película de acción y suspenso Protagonizada por Chris Hemsworth Tras sobrevivir a duras penas A las graves heridas De su misión en Dhaka, Bangladesh Tyler Rake está de vuelta Y su equipo está listo Para emprender su próxima misión Rescatar a la familia De un mafioso despiadado El cliente los pidió a ustedes ¡Hay que movernos! ¿Por qué regresaste por ellos? ¿La conoces? ¿Tyler? Vamos a sacarte de aquí Puesto número 1 Nimona Película animada de acción y aventura En un mundo medieval futurista El caballero Balister Bravo Corazón Es acusado de un crimen que no ha cometido Y la única persona que puede ayudarlo A demostrar su inocencia Es Nimona Una traviesa adolescente Con inclinación por el caos Que además resulta ser el metamorfo Al que debe destruir Pero dado que lo persigue todo el reino Nimona es el mejor aliado Al que Balister puede aspirar Guasa ha llegado ¿Quién eres? Me llamo Nimona Esta es la parte en la que corro ¿Qué está pasando? ¿Qué es ella? Soy Nimona Sinceramente Netflix no ha estrenado ninguna película que sorprenda durante estos meses Pero estas son las mejorcitas Así que comenta cuáles fueron tus películas favoritas que viste hasta ahora Además te recuerdo que tenemos más recomendaciones en el canal Y eso fue todo por hoy Si te gustó el video no olvides dejar tu like Lo más importante Suscríbete al canal Nos vemos Hasta la próxima Chao Chao